Que lo que pendita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video mas para el canal, como veis estamos en directo vale Y esto va a ser una nueva mecánica del canal vale Como ya el PC me funciona bastante bastante bien, la gran mayoría de videos Los vamos a grabar en directito Así que aquí estamos con nuestro primer try de el Ultimate Class Virtual Dokkan Battle No se, como queráis llamarlo vale Así que nada, vamos a comenzar y vamos a darle un poquito de caña Tenéis por ahí el chat gritando calvo, poniendo emojis, haciendo un poquito el cafre Pero esto es lo normal, así que os invito a todos a que vengáis aquí A que vengáis aquí a los directos a echar unas risas y a estar con más obviamente gente Entonces, como siempre vale, no repetirme ya mil millones de veces Os podéis suscribir, dejar un like ahí, dos flamas vale Y todas esas cositas que ayudan mogollón al canal Eh, he estado mirando que bosses nos enfrentamos, sobre todo que tipo Para montar un equipo Y llevo un equipo de cada Si palmo en alguno, ya no me lo puedo pasar Porque voy con los personajes justos Justos no, justísimos O sea realmente si en alguna No me funciona del todo bien Eso es un rip como una catedral Entonces Eh, como siempre el maestro Roshi sin más, ok O sea no es, es Por eso he utilizado el Extreme AGL Porque creo que de los equipos más flojillos que yo tengo personalmente Si lo comparamos con el Super AGL Que creo que ese lo necesitamos para el Kid Bu Así que Like chavales Vale Eh, vale, sin más Eh, este será Que se me olvidó decirlo Este será el último Rush, vale El último Rush No, el último Clash de estos, vale Que vamos a conocer como tal, ok Este va a ser el ultimisisisisisísimo El que viene ya será la La season 16 Y será donde tendremos de enemigo a Jiren Eh, también tendremos a Babidi Y tendremos a un montón de peñas más Que, que bueno Que sin más, vale Van a poner algún que otro problemilla Pero tampoco creo que nos vayan a poner En mucho, mucho problema Y obviamente pues vendrá Eh, nuestro queridísimo O vuestro queridísimo Porque yo personalmente prefiero a Up Eh, vendrá el Ahora no me va a salir el nombre Pero ya sabéis de quién estoy hablando, vale De Freezer, de Mecha Freezer Y de King Cold Así que nada Vamos a darle cañita Espero que el Ultra Super Ataque Por favor, que no sea de Vale, vale, vale Estaba cagado Estaba cagaete Eh, le damos por aquí Y contigo le damos por aquí Calvos Sois unos cabrones Vamos a ver Este como siempre, ya sabéis Eh, tenéis que chequear Que no, que no le hagáis Super Ataques Que tengan Ráfaga de Ki Porque si no Se recuperará vida Y el boss será infinito Bueno, infinito no Porque hay un máximo de turnos Pero el boss se hará prácticamente infinito Y muy Pero que muy pesado, vale Y es que a mí Eh, creo que hubo Una vez que patiné bastante Que hubo un par de Super Ataques Adicionales Que me hicieron algunos personajes Y se hizo muy, muy, muy pesado Porque realmente el boss Como veis No tiene defensa No tiene ataque Simplemente tiene esta mecánica de mierda De pillar ese ataque de Ki Y... Y ya está Y sin más Sin más Entonces vamos a darle por aquí Un poquito de caña Hemos puesto Hemos traído al dios Bergamo Vale Aunque no va a tirar Super Ataques Lo siento mucho por él Eh... Le damos Y le damos Tal cual Se acabó Se acabó El Bergamo que Yo, como Yo ya sabéis que llevo unos cuantos días Diciendo que Bergamo Realmente no es pa' tanto O sea, el personaje está bien ¿Ok? Eh... Y mola que de un personaje Totalmente basura Se convierta en un personaje decente Y usable Pero realmente la peña En plan, sí Llega a 3 millones de stats Pero luego el personaje Con el Supreme Damage Se lo rebaja absolutamente todísimo ¿No? Como tanque está de puta madre Pero luego como personaje en sí A mí, personalmente No es que me chifle usarlo Como meme está muy bien Como meme Como meme está bastante, bastante bien Pero No... No de esto Vamos a ver la fase número 2 Eh... Aquí el hueso duro de Roderick Diría que es el El... El Grey Chayaman Y el Cooler Que el Cooler realmente pega bastante, bastante, bastante Heavy Vamos a darle Vamos a ver que tenemos por aquí Gogeta de Fear Saiyan Ni coloco por favor No, empecemos con esas teorías Eh... Extreme STR Creo que era lo que teníamos que utilizar Vamos a utilizar a este de líder Y a este de sublíder Y así llevamos un equipito bastante, bastante decente No vamos a tener problemas de aquí Y demás ¿Cuál es la diferencia entre deshabilitar la guardia Y tener ventaja de tipo? Pues deshabilitar la guardia Es que pegas Eh... Sin que nunca llegue a ser Eh... Contra tipo ¿No? En plan Nunca llegarías a pegar un STR A una GL Sino que pegarías como Por igualdad, ¿no? Por así decirlo Y... Y... Y ser efectivo Pues es que siempre Atacas Es como si una GL Pegase a un STR ¿No? No sé Yo creo que... Yo creo que está bien, ¿no? Dulce de limón Espero haber resuelto Tu duda, papu Vale Broly LR Lo hemos podido poner a tanquear Entre comillas Eh... Ya sabéis que después de tirar los superataques En la defensa Hasta luego Así que si lo podemos poner primero Y recibir solo ataques del principio Perfecto Majin Vegetta Que no me puedo esperar No puedo esperar más A que llegue el Stream Z Awakened Eh... Lo tendréis por... No sé si por abajo en la descripción Pero lo tenéis en el canal El Stream Z Awakened que tuve la japonesa Personalmente me gusta muchísimo Es una barbaridad Los stats que llega La defensa sobre todo Es una barbaridad Dulce de limón Sí, dulce de limón Se llama al chaval que ha preguntado eso Eh... Sí, nada más Ribrian Pues Ribrian Creo que tiene que venir Debería de venir El... El Dokkan Awakened De la Ribrian Int ¿No? Debería de venir Muy, 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 muy en breves Así que... Ojito con eso Vale Este... Eh... Vamos a tener un poquito de jaleo ¿Vale? Llevamos a tres personajes que sellan Por lo tanto Nos estamos intentando garantizar El que siempre Estemos sellando al enemigo Y todo el rollo Pero... Uf... Menos mal Eh... Iba a pensar de que no... De que no íbamos a tener la suerte De que estuviesen de primeras Perfecto Mira, podemos hacer esto Podemos hacer esto así Pillamos esto Pillamos esto Lo sellamos Y ya está Y ya pues este boss Completamente pasado ¿Vale? Ya sin más Lo sellamos y le damos para adelante Uf... Uf... La crujida De... Kodo Bardock Super Saiyan Que últimamente lo estoy utilizando Más de la cuenta Le hicimos un show Que no hace mucho Eh... De... De Goku Super Saiyan LR Eh... Un show que es un poco random La verdad Pero es que... Me cansé ya de que la peña Diga que es malo Ese personaje Porque realmente Eh... Sí No es la bombaza ¿No? Pero el personaje no está Nada, nada, nada mal Y entonces pues lo hemos Lo hemos tenido que utilizar Hace muy poquito Para hacerle ese showcase Al Papu Y... Eh... Tiramos el Ultra Llegamos al Ultra Yes Bueno No tiene dupes Tampoco creo que vayamos A hacer un daño Escandaloso Pero ojalá lo hagamos Y salga el crítico De ser Pec Dos millones Vamos para adelante Crítico por favor Uy... Al palo chavales Al palo Al palo El Freezer LR STR Pues en breve se viene Un showcase también Lo tengo por ahí Programado Lo tengo creo programado Para el fin de Porque el fin de Voy a estar un poquito liado Pero está bastante Bastante bien A mí personalmente Me gusta más Freezer LR El Free to Play Que el Goku Simplemente por los links Porque baja el ataque Con el super ataque Y eso está muy 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 bien Vamos a ver Mira no nos hace ni daño A este tío Madre mía Eh... Nada pues le pegamos Bien pegado Le pegamos también por aquí Bien pegado Y a ver si se acaba Ya este boss Que se está haciendo Un poquito pesadete Pensaba que en el segundo turno Lo íbamos a poder matar Pero al parecer No ha podido ser así Vamos a ver Perfecto Dos millonazos Y adiciona al super ataque Vale pues ya pasamos Al siguiente boss Ya no tenemos Ya no tenemos ningún boss Con una mecánica así Especial O rara Eh... Ya nos enteraremos De que son mecánicas especiales Y raras Para el siguiente Battlefield Porque creo que Babi D Si no recuerdo mal No sé si era Babi D O era Jiren Eh... Stuneaban O sellaban siempre A todos los personajes Y les teníamos que pegar O sea los teníamos que matar Solo a básicos Realmente eso se hace Bastante 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 pesado Personalmente creo Eh... Ki más 4 No Ki más 3 Ki más 4 era este Ese Vegetta Blue Tech Me encanta A mi también De verdad Pienso que es el mejor Vegetta Blue De todo el juego O sea De verdad eh Creo que es Sin duda El mejor De todo el juego Actualmente El día que nos pongan Uno LR Pues otra cosa Cambia Otro gallo cantará ¿No? Pero de momento Me gusta más que el Que el Evolution También hay que decir Que para mi El Vegetta Blue Evolution Siempre lo he tenido Un poquito entre ceja y ceja Nunca me ha acabado De gustar del todo Eh... Porque tardó en salirme Quizás Quizás es eso Pero el personaje Nunca me acabó Nunca me acabó De... No sé Nunca me acabó De llamar la atención Del todo Vamos a ver si Bujan Se tira aquí Una edición Al superataque ¿No? Gracias Gracias Gente maja Gente maja Bujan majo Y este personaje Free to play Este Freezer Tío Este Freezer Es una barbaridad O sea Es free to play Todavía no tiene Dokkan Awakened Creo Si no me equivoco Creo que no tiene Dokkan Awakened Y es una brutalidad El como funciona O sea En plan Las habilidades que tiene Para mi es perfecto Para un personaje Free to play Ya que el personaje Stunea Tanquea Eh... Bueno Tiene restricción de damage No vamos a decir que tanquea Porque realmente tiene Unos stats muy bajos Como para tanquear Pero luego además El tío Aparte de... O sea Stunear Eh... Suportea la peña Y tanquea Es que es... Es perfecto Como personaje Free to play Es perfecto Sin más Vamos a ver Perfecto Ya nada más Es una putada Que no hayamos recibido Un golpe antes Porque así Vale Perfecto Me callo Me callo Como siempre Los adicionales Me callan la boca Siempre digo Ah, menos mal Pero, pero, pero Pensaba que no lo íbamos a matar Y lo matamos Vamos a por la última fase Que esta vez también Tenemos otra vez Cinco enemigos Eh... Creo que el último enemigo Que nos añadieron Fue Gotenks Ahora mismo no lo recuerdo Muy, 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 muy bien Eh... No sé realmente Qué hace Si puede sellarte Normalmente los Gotenks Eh... Al menos yo La memoria que tengo Es que te pueda sellar Pero Eh... No tengo mucha idea Así que nada Vamos a ir con el equipo Super STR Llevamos aquí A la bestia Parda Porque esto es una bestia Pardísima Que supongo que En el vídeo de ayer Que actualmente No está grabado Tendréis el showcase De este personaje Que es una barbaridad De personaje De verdad O sea, no No me canso de decir La palabra barbaridad Porque es que es Es que es tal cual Es que es tal cual Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Es raro hablar del Del futuro siendo el pasado ¿Sabes? Una movida Porque este vídeo Lo estamos grabando Hoy Día 21 A las 0046 Y buenísimo Counter Buenísimo Counter Y el vídeo De Goku Super Saiyan 3 Saldrá mañana Día 21 Pero todavía No lo he grabado Y este vídeo Estará para el día 22 Así que Ojito con eso Youtube son unos ratas Vengan a Twitch Para ver al Carbo en directo Jeje Que cabrones Vamos a ver No sé No sé Otro Counter Estamos de suerte Chavales Esto no pasa Esto cuando quieres Que te pase Realmente nunca pasa Pero hoy Estamos con la flor En el culo No sé cuántos millones A ver si alguno De vosotros En el chat O en los comentarios En los comentarios Del vídeo Sabéis Dónde, cómo y cuándo O sea Cuántos millones De vida tienen Todos estos personajes Porque creo que nunca Lo he llegado a ver Como cifra Y es algo que realmente Pues me produce un poquito De curiosidad Sé que tienen muchas barras de vida No sé si las barras de vida En el Dokkan Tienen una unidad En específico ¿No? En plan de esta barra Es un millón Esta barra es 1,2 O algo así por el estilo No tengo mucha, mucha idea Pero decirme un poquito Los comentarios Y demás ¿A quién han baneado? Han baneado a Nacho Pues Nacho Lo siento mucho Hermano Te ha tocado Te ha tocado Te ha tocado Aquí chavales En los directos Por si no lo sabéis Los que estáis viendo el vídeo Se pueden coleccionar Bueno, se pueden pillar puntos Por minutos que estéis aquí En los directos Por suscripciones Por regalo de suscripciones Por bits Y todo el rollo Y lo que pasa Es que con 10.000 puntos Puedes llegar a banear a alguien Durante 10 minutos Obviamente ¿No? Así que Aquí hay Lo pone en la wiki Hostia, pues Germán Nunca lo he visto en la wiki Y la tenía abierta hace 5 minutitos Y nada Pues eso Ok Mira, vamos a mantener aquí a este Vamos a hacer esto por aquí Pillamos esto Y nos dejamos He dejado por ahí al Giru Porque creo que el Giru Tiene una muy buena defensa Si no me equivoco Si no me equivoco Bueno, 11.000 tampoco Es que sea muy poco Pero como en el turno que viene En este turno Pero cuando vuelva a aparecer este turno Vamos a tener al Gohan O sea, al Gohan Al Goku, Pan y Trunks Así que Nada Son mejores amigos Linkean que flipas Es una brutalidad Perfecto Y con Gogeta No tiramos super ataque Porque lo teníamos sellado Ojo Pues si lo teníamos sellado Hostia, no sellado Este Pensaba que sellaba Y lo que hace es bloquearte la rotación Bueno, da igual No hay mal que por bien no venga Al menos ahora tenemos un montón de orbes para estos Y podemos hacer super ataque Pensaba que hacíamos esto, tío ¿Qué ha pasado? No, no, no Si nadie está llamando Vamos a ver Perfecto Este Gohan Que yo realmente todavía no lo he hecho El Dokkan Awakened Es el Gohan Super Saiyan 2 Creo que es Super Saiyan de primera Si luego con el Dokkan Super Saiyan 2 O es siempre Super Saiyan 2 No lo sé Es del torneo Y no está nada mal como support Pero no sé Yo todavía no lo he hecho el Dokkan Awakened Me faltan dupes A ver si nos meten un torneito Y empezamos a quemar tickets Porque realmente necesito muchos De esos personajes, la verdad Necesito muchos, muchos, muchos De esos personajes Tengo, creo que todavía me falta El Bardock AGL Que es un personaje viejísimo Y más, más torneos pasen Más problemas para mí Porque Pam, 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 pam Perfecto Porque más personajes pasen Más personajes que meten dentro Y fuera del banner Y está bastante, bastante difícil Sacar algo ahí de provecho La verdad Ok Bueno, no está mal Si Got... Bien Bien Tenemos Ultra Super Ataque Dime que sí, por favor No, no No llegamos Qué putada Qué putada Qué putada Quería tirar el Ultra Super Ataque Para así chetar a todos los enemigos A todos los aliados Durante este turno en el que viene Pero bueno No ha podido ser No ha podido ser Golpetazo Perfecto Poner siempre Al principio de turno Poner siempre al que Al que queráis Que no pegue O que no Que no sea muy importante Que no pegue Ya que Hit estunea, ¿no? Y si te pega antes Poniendo aún Golpeta LR Pues quizás vas a perder Bastante, bastante, bastante Daño Perfecto Y a ver Gotenks Ojito con este Gotenks Super Saiyan 3 Eh... Ahora que van a empezar Espero que empiecen Dentro de poquito Todos lo que Todo lo que es Los Extreme Z Awakens De Goku Super Saiyan 4 Eh... Beceta Super Saiyan 4 Super 17 Kid Buint Y toda esta peña Ojito con ese Gotenks A ver que es lo que va A hacer La verdad Me... Me... No sé Me da... Me da un buen rollo Ese personaje Ya que Creo que el Extreme Z Awakens Del Gotenks Tech Fue un poquito Al menos a mi Personalmente Para mi fue una pequeña Decepción Una pequeñita Decepción Ya que Bueno El personaje no No nos aportó mucho Nos aportó simplemente Pues lo que ya teníamos Pues un poquito Un poquito mejor Solo un poquito Muy poquito de poco Vale Super bellito Que aunque no lo penséis Chavales No lo tengo Rainbow No Creo que lo tengo Con un Dupe Como mucho Con dos No estoy muy seguro Creo que lo tengo con uno Estoy bastante convencido Que lo tengo con uno Es un personaje De estos tabú Que no me salen Que no salen en mi cuenta Que no quieren salir Y no quieren hacer Absolutamente No quieren hacer nada Tío No quieren hacer nada Con mi cuenta Pero bueno Vale Hit está off Hit está Fatalmente off Perfecto Cuatro millonazos Y chau chau Pescao A mi con que le den defensa Me vale Hablas del Gotenks ¿No? A mi también Pero me gustaría Un poquito más de ataque En plan que haya un Que haya una diferencia ¿Sabes? Aquí para el Bardock Como sé que pega bastante Me he dejado El último equipo Que es el Extreme Tech Pero Con el Extreme Tech Quiero decir Que también he tenido Algún problemita A la hora de montarme El Team Estoy acostumbrado A llevar al Bardock Enmascarado ¿Vale? Bueno El Saiyan enmascarado Que no el Bardock Pero esta vez Hemos llevado al Cell LR Bueno Es un Es un poco random Este equipo La verdad No voy a engañar Es bastante Bastante random Broly LR Que realmente No lo hace Nada mal O sea No lo hace Nada bien En este equipo No sé Pongo muchos personajes Así por poner Pero realmente Debería de hacer Otras movidas Menos mal Que al menos El super ataque Va para Cell Que es el que Va a tener una defensa Mejor que estos tres Perfecto Madre mía Tío Si hemos pillado Muy pocas orbes Con Cell Tío Hemos pillado Muy pocas Orbes con Cell Como para que nos Para que nos haga Este daño De mierda Perfecto No vamos a hacer daño Ojo Otro super ataque Vale Gracias Vale pues Bueno No sé que está pasando Pero bueno Estamos sobrados No sé si alguien Tendrá una pasiva De bajarle el ataque Al enemigo O algo por el estilo Creo que no No me sé Todas las pasivas De la peña Aquí Pero me sorprende Que solo nos esté quitando Tan 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 poco La verdad Vale pues Lo siento tú Vas a hacer daño Por aquí Y tú Black LR Hostia mira Pues si vamos a pegar Con él Perfecto Ese bardock No pega nada Pues yo pensaba Que si Lo recordaba Como que pegaba Buenas castañas Tío O sea Lo recordaba Lo recordaba Como que pegaba Con unos castañazos Lo recordaba Como una especie De cooler El cooler El que te enfrentas En la stage Número 2 Pega bastante Heavy Tío Pues entonces ¿Dónde está La gracia De este enemigo? Ya le podrían A ver el puesto Que se recupere Vida O Que haga algo Pero no sé Que tiras Dos superataques Si los superataques Son de 8000 ¿Qué cojones Quiere que haga? ¿Sabes? O sea Vale Pues nada Sin sentido Sin más Vamos a darle Por aquí Con esto Que bien Que linkeen Que linkeen Mal Entre Es que yo flipo Tío Que linkeen Mal Entre Cells Es como ¿Sabes? Esto si que son De las poquitas cosas Que a veces No Coincido Con el Dokkan O sea Creo que Jizz De Bueno Creo que Algunos de las tropas Ginju No linkeaban Con el Freezer Con un Freezer Eso no debería De ser posible O sea Realmente Deberían de tener Como mínimo Un link Aunque sea Algo Algo Realmente deberían De tener algo Y no Es un normalidad Es que No sé Tío Me parece Me parece horrible Yo creo que El Dokkan Necesita unos Reworks Bastante Heavis Necesito Agua El Dokkan Necesita unos cuantos Reworks En cuanto a links Hay muchos De muy inútiles Y Y no sé Tío No sé No sé La verdad Vamos a hacer esto Es que no tenemos Ningún problema Es que Si no pegas Es que Si no pegas Papu ¿Qué quieres que hagamos? Es que no pegas Es que no pegas Puede tirar hasta 4 superataques ¿Qué dices? Pero si es que Si son todos De 8000 Tío No No sé Que No sé Tío Si son todos De superataques De 8000 Pues la verdad Es que no Final Spirit Cannon Perfecto Bueno a ver Que este lo tanquee Lo entiendo Pero que los demás 1.300.000 Bueno Perfecto 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 No hay adicional Superataque Pero ojito Que nos está durando Bastantes turnos O sea Poca broma Pegará muy poco Pero Tendrá una defensa alta O yo estoy teniendo Mala suerte Y no esto Gracias 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 Broly Gracias Porque estaba durando Demasiado Estaba empezando Ya a tener dudas De si me lo podía Acabar o no Realmente no sé Cuántos turnos Hay del límite En el Battlefield Pero hay turnos Límite por Por bosses Y ahora vamos a por Kid Buu Creo que este Kid Buu Podía pegar Dos superataques En el mismo turno Podía activar Superataques Podía hacer de todo Menos stunear Así que nada Con este equipo Vamos con esto El equipo AGR más Tocho Que puedo llevar Además Creo que se le puede sellar Me han comentado Antes por el chat Así que Vale Pues nada Tiramos de esto Tiramos de esto Y Tiramos de esto Vamos a ver Este si que pega Castañazos buenos Goku Super Saiyan 4 LR Que no sé si lo habré Lo habré enseñado Ya en el canal O que Pero le compré Un dupe Porque necesito Un dupe mínimo En estos personajes Porque es que no Es que no tiene sentido Tío No tiene sentido Vale Adicional superataque Es que sin dupes Los Super Saiyan 4 LR Me parecen Bastante me Sé que no son me Vale Sé que no son Sé que son personajes Bastante buenos Pero es que sin dupes O sea No sé No encuentro la defensa Por ningún lado No encuentro el ataque Tocho por ningún lado No encuentro No sé Me rayé que flipas Y mucha gente me dijo No lo compre Porque seguro que luego Salen en un banner Que todo el mundo Va a tirar muchísimas piedras Y vas a acabar pillándolos Te van a acabar sobrando Pero es que al final Las prisas me han podido Al final las prisas Me han podido Todo el mundo Le encanta Goku Super Saiyan 4 Y yo aquí Con la mierda ¿Sabes? Con el personaje sin dupes Así que nada Los pillé Y ahí lo tenemos ¿Dónde podemos? A ver Si hacemos esto Yes Gracias ¿Hacemos esto? Y la he liado ¿No? La he liado Claro que sí Chavales, tengo como mil Casi mil cien días Lo que hago en el Dokkan Todavía no sé cómo funcionan las orbes A la hora de bajar Todavía no sé, no sé cómo cojones funcionar O sea, a veces sí que sé cómo funciona Otras veces no sé cómo funciona Realmente me hago un lío yo solo Y es que me da mucha rabia Me crea una impotencia encima en plan de Tío, por favor, ¿sabes? Que se lleva jugando como tres años Seguidos, o sea, es que no es en plan que tengo Mil ciento y pico días, sin más No, no, que de login diario, ¿sabes? En plan, joder Pero bueno, ¿qué se lo hace? ¿Adicionar superataque? No Nada, 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 nada Un clásico, sí, un clásico, tío El jugar al Dokkan seis mil años Y no saber cómo funciona las orbes todavía En plan de, le das a esta para que bajen unas Y no, no bajan esas, no lo sé, tío No lo entiendo Me hago el lío yo solo, y no lo entiendo Supongo que aquí ya lo mataremos Eh, le voy a dar El chance de matarlo Aquí al Papu No, no he tirado el Ultra, pues nada Vale Kamehame Y Cinco millonazos Vamos Let's go Y chavales Ojito Porque con este Battlefield No solo se viene La última season De De tal ¿Vale? No se viene la última season De estos bosses Sino que también Se viene Espero Creo que las mates No me fallan Por el momento Creo que con los puntos Que nos dan Eh, 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 eh Creo que con los puntos Que nos dan Chavales Nos tiramos una multi No, no, no Nos tiramos una multi Sino Compramos El último dupe De Up LR Y Os voy a enseñar Lo potentísimo Que es Este Up LR Os lo juro Este personaje Es una pasada Mucha gente Insisto Lo hatea Incondicionalmente En plan Lo hatea Simplemente porque es Up Y el personaje A mi Personalmente Me gusta mucho Así que nada Lo vamos a chetar por aquí Vamos quizás Le doy un poquito más de defensa Y con esto Ya estaría Al cien por cien Y ahora Ahorrar Otra vez Punticos Para El guacho Para Para el guacho Este El King Cole Y El de esto LR Y el Mecha Frisier Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Estéis más que Invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Y Dragon Ball Legends Aight